Hola, soy Félix, médico anestesiólogo e intensivista viajero, y hoy les quiero contar un poco sobre mi estancia en Gothenburgo, en Suecia. Normalmente una parte importante de mis videos se trata de las experiencias alrededor de viajar a un lugar nuevo, explorar el entorno y todo eso, pero durante esos tiempos complicados en que estamos viviendo se me hace más valioso si me enfoco una vez más en la pandemia aquí en Suecia y en las consecuencias que tiene para mi trabajo. La idea no es tanto repetir algo que había hecho durante la primera ola de la pandemia, que era básicamente dar mi opinión sobre el manejo político aquí en Suecia, pero más bien tomar una perspectiva un poco más neutra, contarles qué estoy viendo y viviendo en mi trabajo para que ustedes puedan tomar sus propias conclusiones. Aquí ven una lista con todos los temas que voy a estar tocando, entonces si les interesa algo en especial pueden brincarse directamente al tema correspondiente a través de los links que encuentran abajo en la descripción del video. Es la segunda vez que estoy trabajando aquí. La primera vez era en diciembre de 2020. En las dos ocasiones el lugar de mi trabajo es el hospital universitario de Saagrenska. Y mientras que el contenido de mi trabajo ha sido un poco variado durante la primera estancia, esta vez 100% del tiempo estoy encargado de atender a pacientes con cursos graves de COVID-19. Mi plan de trabajo involucra una serie de siete guardias en los 14 días que estoy aquí. Es decir que cada segundo día entro al hospital durante la tarde, como ahora, y eso hago en la mañana del día siguiente. Dependiendo de dónde me estás viendo te puede parecer un poco estresante, pero la verdad es que para mí está funcionando bastante bien. Ya que estoy viviendo en un hotel y todos los asuntos de la vida privada están resueltos para mí, incluso las comidas. Entonces realmente puedo aprovechar mi tiempo libre para recuperarme y hasta me queda tiempo para algunas actividades, incluso la grabación de este video. Como casi todos los países del mundo, Suecia actualmente se encuentra en una situación bastante complicada. La segunda ola nos llegó un poco retrasado aquí, pero ahora está llegando a niveles que en algunas regiones nos llevan desapaciblemente cerca a un colapso del sistema sanitario. Afortunadamente, aún las camas en los cuidados intensivos apenas alcanzan para los pacientes que llegan cada día. Para tener un contexto un poco más objetivo, aquí les van algunos números. Hasta la fecha en Suecia, país de unos 10 millones de habitantes, tenemos registrados unos 530 mil infecciones con COVID-19. Unos 4.600 personas recibieron atención en una unidad de cuidados intensivos y casi 10.600 personas fallecieron. Los números de día a día ahora están un poco variados, pero en promedio estamos entre 5 y 6 mil nuevas infecciones cada día. Unos 25 personas se ingresan a una unidad de cuidados intensivos y aproximadamente 30 personas se mueren cada día. Los números semanales por 100 mil habitantes varían mucho entre las diferentes regiones aquí en Suecia. La incidencia más alta durante la semana 1, hablamos de la semana 1 porque los números llegan un poco retrasados. Durante la semana 1, la incidencia más alta tuvimos en Skona, en el sur del país, con unos 730 casos. Y la incidencia más baja tuvimos en el oeste, en Wärmland, con 150 casos. Las últimas noticias afortunadamente hablan de una reducción de los casos que tenemos en los cuidados intensivos en varias regiones que antes han sido muy afectados, como por ejemplo Estocolmo y Vestragüetaland, donde yo estoy ahora. Pero al mismo tiempo hay regiones en que los números están aumentando tanto que hasta tomaron el riesgo de trasladar a pacientes graves entre las diferentes provincias. En cuanto a las medidas, también en Suecia el panorama se ha cambiado poco a poco durante las últimas semanas. Recientemente, el gobierno aprobó una nueva ley que les permite imponer restricciones tanto más amplias que más dirigidas que antes. Ahora, por primera vez, los dueños de restaurantes, tiendas, centros comerciales, etc. están obligados de restringir el acceso a sus lugares y se requiere un espacio mínimo de 10 metros cuadrados para cada persona que entra. En restaurantes, la venta de alcohol queda prohibido después de las 8 de la tarde y las reuniones oficiales todavía están limitadas a 8 personas. Al otro lado, el gobierno sueco todavía se resiste en meterse en la vida privada de sus habitantes, así que no existe un límite para la cantidad de personas que se pueden reunir en una casa privada, aunque obviamente se recomienda reducir también las reuniones privadas a lo mínimo. El uso de cubrebocas todavía no es obligatorio, pero ahora se recomienda su uso en ciertas situaciones, por ejemplo, en el transporte público durante la hora pico. Excepciones también se hacen para hospitales. Ahí sí el uso de cubrebocas es obligatorio ahora para cada persona que entra independientemente en cuál área trabaja o si tiene contacto con pacientes o no. La razón es muy obvia. Si el personal de salud ya ahora no alcanza bien, la situación no va a mejorarse si más de nosotros nos enfermamos. La región en que me encuentro ahora se llama Vestra Götaland y en la última comparación de las incidencias de las provincias quedó en lugar número 7 de 21, con unos 400 nuevas infecciones durante la semana 1. 24 personas se tuvieron que ingresar a una unidad de cuidados intensivos y el tiempo promedio que una persona se queda en la UCI actualmente son nueve días. Con eso llegamos a la pregunta interesante de cuántas camas tenemos en la región. Y la verdad es que ese número se está cambiando un poco de día a día porque muchas veces físicamente tenemos las camas, pero no tenemos el personal para atender a los pacientes. Otra cosa es que el aumento de las capacidades hoy en día es un proceso continuo, pero eso tarda un poco. Entonces, desde la decisión hasta que un nuevo departamento puede recibir pacientes, suelen pasar algunas semanas. Lo que complica más el asunto es que obviamente también se requieren camas para pacientes graves que no tienen COVID-19 y por razones obvias esas camas tienen que estar físicamente separadas de las pacientes infecciosas. Sin embargo, también la relación entre los COVID y no COVID se puede ajustar un poco dependiendo de la demanda. Entonces, si vemos la cantidad de camas en toda la región, actualmente tenemos aproximadamente 90 camas para pacientes con COVID y 70 camas para pacientes con otras patologías. Aparte, las preparaciones para la inauguración de una nueva unidad en el hospital de Sarangrenska están ya casi terminadas. En ese lugar pueden quedar 15 pacientes más y también en el hospital Ostra se está construyendo una unidad más. En cuanto a las camas disponibles, los números están en constante cambio. Entonces, el número que les doy hoy probablemente ya no va a ser actual cuando se publica este video. Los 90 camas antes mencionados, hace unas semanas estaban casi completamente ocupados, pero ahora parece que la situación se está relajando un poco aquí en la provincia y por el momento estamos trabajando con 70 pacientes en las UCI, lo que nos deja con al menos 20 camas disponibles. Eso por el momento parece un margen aceptable, pero lamentablemente tenemos la gran incertidumbre alrededor de las nuevas mutaciones que se han encontrado en varios países del mundo y la verdad es que no tenemos idea qué va a pasar si esas mutaciones se van distribuyendo aquí en Suecia y cuál va a ser el efecto en los números en las semanas que siguen. El hospital universitario de Sahlgrenska es el hospital más grande de Suecia y el segundo más grande en toda Europa. Se divide en cinco ubicaciones, de las cuales tres tienen unidades de cuidados intensivos. El llamado Ostra-Hüchuset es la ubicación en que yo trabajo ahora. Aquí tenemos dos unidades de cuidados intensivos y aparte apartamos dos camas en una unidad de cuidados intensivos para niños. En total tenemos 18 camas para pacientes con COVID y cuatro camas para pacientes graves con otras patologías. Por razones de logística, se ha decidido que todos los pacientes con sospecha de COVID-19 primero se llevan a este hospital y los que requieren atención en una unidad de cuidados intensivos reciben su tratamiento inicial aquí en una unidad designada, que es casualmente la unidad en que yo trabajo durante las noches, y los pacientes que requieren intubación después de ese procedimiento se trasladan a otra unidad dentro del mismo hospital o con ambulancia a otro hospital de la región. Por eso procuramos siempre tener al menos tres camas disponibles en esta unidad. Hablando de la práctica de día a día, afortunadamente puedo decir que hasta ahora ha sido muy manejable para mí. Sí llegan pacientes cada día, pero por el momento está en balance con las camas que se están liberando en la región porque otros pacientes se han mejorado o en algunos casos porque han fallecido. La mayoría de los pacientes llegan durante el día, entonces en muchos casos todo ya está resuelto cuando yo empiezo a trabajar. En algunos casos los pacientes ya están intubados, pero aún no están trasladados, entonces yo me encargo de organizar el transporte de los pacientes. Es decir, cuando adentro del hospital lo hago yo o cuando se trasladan a otro lugar, entonces organizo el transporte con la ambulancia y hay médicos designados que acompañan a esos pacientes porque yo obviamente tengo que quedarme cerca de mi unidad. Entonces los pacientes que me quedan durante la noche son sobre todo personas con cursos graves, pero que aún no requieren estar intubados. Toda esa gente se trata con cánula de alto flujo o con ventilación no invasiva y el criterio para estar en la UCI suele ser que requieren tanto oxígeno que el riesgo que necesitan una intubación es muy inminente. Aunque están despiertos y completamente conscientes, estos pacientes usualmente apenas tienen la fuerza de voltearse en la cama de vez en cuando y hasta eso les deja completamente exhaustos para 15 minutos después. Alimentación con líquidos en muchos casos es posible, pero también hay gente para que hasta tomar un trago de una bebida les causa una desaturación tan severa que mejor los abastecemos con nutrición parenteral, es decir intravenosa. Los mismos problemas aplican para ir al baño, entonces todos esos pacientes tienen una sonda urinaria. Algunos de esos pacientes en un momento se cansan tanto que por fin sí requieren estar intubados, pero también hay gente que se aguanta y se salva de la intubación cuando su demanda de oxígeno poco a poco se baja hasta que se pueden trasladar al piso. Por eso hoy en día esperamos en muchos casos mucho más con la intubación de lo que lo hubiéramos hecho aún hace un año o con pacientes con otras patologías pulmonares. En cuanto a los nuevos tratamientos que se han investigado durante el último año, no mucho ha sobrevivido la prueba del tiempo. Un avance temprano era el uso de altas dosis de anticoagulantes y eso aún sigue válido y seguramente nos ha salvado de muchas complicaciones. Otra cosa es el uso de corticosteroides para un tiempo limitado. Otro grupo de pacientes que a veces atiendo son personas que después de estar intubados quedan tan inestables que trasladarlos es completamente imposible, sería demasiado riesgoso. Entonces en esos casos se trata de un manejo completo de un paciente grave en la UCI y eso incluye en muchos casos tiempos prolongados en la posición prone con todos los riesgos que eso involucra. Afortunadamente la mayoría de esos pacientes en algún momento quedan al menos tan estables que se pueden trasladar, pero también hay pacientes que se mueren en esa unidad. Como muchos países, Suecia recientemente empezó con las vacunaciones. Inicialmente el primer grupo se constituyó únicamente de gente mayor que vive en asilos de ancianos y el personal que los cuida. Después hubo algunas quejas del sector de salud y ahora también se incluye el personal que tiene contacto directo con los pacientes con COVID-19 en los hospitales. Entonces durante la semana pasada los primeros de mis compañeros aquí y también en Estocolmo recibieron su primera dosis y ojalá muy pronto también le va a tocar a mí. Con eso llegamos directamente a las expectativas que tengo para las semanas que vienen. Aquí obviamente tengo que abandonar un poco el campo nuestro, ya que vimos muchas veces que hasta para la gente más experta del tema sigue siendo muy difícil hacer predicciones confiables. La apariencia de las nuevas mutaciones nos ha mostrado una vez más que el cisne negro que es la pandemia sigue siendo muy incalculable. Sin embargo, pienso que al menos para Suecia debería ser posible evitar un caos completo con un colapso del sistema sanitario. La gran esperanza que tengo es que los números se mantienen al menos estables para un tiempo y que después, con el cambio del clima y también con el efecto de las vacunaciones, todo el asunto se puede relajar mucho durante el transcurso del año. Hasta entonces, como persona que está viendo los efectos desastrosos de ese virus de primera mano, les pido que se cuiden ahora más que nunca. Eviten contactos físicos, usen cubrebocas, lávense las manos y lo más que puedan, cumplen con las restricciones y recomendaciones oficiales del lugar en que se encuentran. Les mando un abrazo virtual y hasta pronto. No kato 3 K K Gracias.